Temerosos, así se encuentran residentes de esta comunidad ante el posible desbordamiento del represo que se construyó en años pasados y que podría ocasionar inundaciones y serios problemas. Pues no dormí en la noche pensando en que se podía desbordar el represo y que íbamos a hacer de veras en la noche. Y luego yo sola, pues sin nada, sin una ayuda aquí. Señaló María de Los Ángeles Romo, quien vive sola y en una de las últimas casas del ranchito de Huepac, comisaría cercana al represo, la mujer tiene 75 años en la comunidad y su temor es porque no tendría el apoyo si la desgracia ocurre en altas horas de la noche o en la madrugada. Toda mi vida, los 75 que tengo de vida. ¿Tiene usted memoria de cuándo se inundó el rancho en alguna ocasión? No, oiga, pues no me acuerdo en qué año. A mí me entró en los arroyos, en seguir todo aquí. ¿Estaba chiquita usted? No, ya estaba casada. El ranchito de Huepac, perteneciente a Huepac, está habitado en su gran mayoría por personas de la tercera edad. En su total, en todo el municipio hay 350 residentes. Para Miguel López, otro residente que tiene miedo. Si cae una precipitación más fuerte, el agua no cabría en el cauce del río. Y esta brincaría el bordo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!